La madrugada de este lunes, medios locales reportaron el hallazgo de una narcomanta, firmada por el Cártel del Noreste, en Temisco, Morelos. En el mensaje, el Cártel del Noreste, señaló presuntos lazos del síndico Andrés Duque, y la alcaldesa Juana Ocampo, con uno de los líderes de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, Crispin Gaspar Cortés. A continuación el contenido de la narcomanta. Para todo el municipio de Temisco, se les informa que todo aquel que apoye a Crispin Gaspar Cortés, y a sus aliados, se les tomará como enemigos del CDN. Duque, los piensas tener como aviadores en tu nómina, se te pide que no lo hagas, dedícate a tu trabajo, y usted Presidenta Juana, no creo que quiera apoyar a alguien que tuvo que ver con la muerte de su hija, Gisela Mota Ocampo, esto es un aviso, atentamente Cártel del Noreste.